Pues a gente mi nombre es Clau y este es el intro Como ustedes ya sabrán la lectura es muy importante en nuestra vida Nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a crecer Pero en el mundo en el que vivimos actualmente Muchas veces se hace difícil poder tomar un libro Por eso el día de hoy les traigo 5 audiolibros que tienes que escuchar Si o si, si quieres cambiar tu vida En el puesto número 1 tenemos Inquebrantable de Daniel Habib En este libro Daniel Habib nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva más amplia Con la manera poética en la que él habla en todos sus videos de YouTube Si a usted le gustan los videos de Daniel Habib en YouTube Usted le va a encantar este audiolibro Está lleno de referencias a los videos que él hace Y también mucho contenido inédito Les recomiendo mucho, son como mensajes diarios que él tiene De motivación personal, algunos también ejercicios para usted Buscar las cosas que desea hacer en la vida y conseguirla Se los recomiendo mucho, vamos con el número 2 En el puesto número 2 tenemos el poder de estar solo El camino de la vida depende de cada persona Y cada uno de nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino El poder de estar solo es un libro que cambia nuestros paradigmas Acerca de lo que nosotros pensamos que es estar solo Ya que como seres humanos somos seres sociales y no nos gusta estar solos Pero la soledad es tan importante como estar acompañado Este libro nos habla de la importancia de esto Y estar solo no está mal Porque puedes tener tiempo para desarrollar tus proyectos Desarrollar tu vida y las cosas que quieres para tu futuro Desde dentro hacia afuera Te lo recomiendo mucho Número 3 y vamos a las finanzas Con este audiolibro que se llama El hombre más rico de Babilonia El hombre más rico de Babilonia es un clásico cuando en finanzas se refiere Ese es un libro que usted tiene que leer si o si O escuchar en este caso el audiolibro porque es muy importante Tiene cosas tan importantes como el método 70-10-10-10 Usted lo va a conocer si escucha este audiolibro Además el libro es muy interesante porque cuenta historias Y a través de historias podemos entender los conceptos de ahorro, inversión, negocios y mucho más Es muy importante si deseas mejorar tus finanzas Que escuches El hombre más rico de Babilonia No te vas a arrepentir Número 4 y no podía faltar nuestro amigo Tony Robbins Con su seminario Unleash the Power Within Este es un seminario que le imparte una vez o dos veces al año Donde le enseña todas sus técnicas que usted también puede ver en los libros Pero en este caso es más vivo, más activo, más como si usted estuviese en el seminario Se tocan temas como el desarrollo personal Se tocan temas como conseguir las cosas que quieres en la vida La fórmula para el éxito y todo lo demás Se los recomiendo mucho, mucho, además de cómo estar en situaciones en las que deseas hacer un cambio en tu vida Que piensas que va a ser difícil hacer el cambio en tu vida Pero luego con unas técnicas que él te da Te das cuenta que los cambios se pueden hacer rápidamente Muy importante, si tienen la oportunidad de buscar este seminario, este audiolibro Se los recomiendo Número 5 y no menos importante tenemos The Ultimate Jim Rohn Library Este audiolibro me encantó, es fenomenal y los recomiendo al 100% Si usted no sabe quién es Jim Rohn, Jim Rohn es el padre del desarrollo personal moderno tal cual como lo conocemos Él habla acerca de sus filosofías, las técnicas que lo llevaron de ser un hombre pobre a los 25 A llegar a ser millonario a los 30 Cómo él cambiando su filosofía cambió su manera de ver la vida Y por tanto los frutos que vinieron de ese cambio de filosofía Pero Jim Rohn tiene una manera tan sencilla de explicar las cosas Que es impresionante Cómo nosotros podemos obtener de él toda esa sabiduría Jim Rohn fue un hombre muy muy sabio Las personas como Tony Robbins, Darren Hardy, Zig Ziglar lo recuerdan mucho Porque él siempre estaba dispuesto a ayudar a las personas A buscar la manera de que todas las personas que se acercaran a él Puesen mejor Y él desarrolló sus sistemas y los pone aquí en este audiolibro Que se los recomiendo mucho Ya yo lo he escuchado como 5 veces Y me asombro todavía de todos los temas que tiene De todas las mejoras que puedes hacer en tu vida Con los consejos que él te da De una manera tan sencilla que es impresionante También posiblemente te rías mucho Porque él es muy gracioso a la hora de hablar Pero tiene una manera de llegar a tu corazón que es increíble Pues bien amigos esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que tomen el tiempo para buscar estos audiolibros Que seguro van a cambiar su vida Usted lo puede conseguir todos estos audiolibros En Audible de Amazon Se lo voy a dejar el enlace aquí Para que usted lo consiga Y así pueda escuchar lo que yo también he escuchado Si usted tiene algún audiolibro que quisiera recomendarme Déjenmelo aquí debajo Y tengo que decirle que esta es una nueva temporada del canal Venimos con más videos Más cosas interesantes Más cosas productivas para usted Para dar lo mejor Como siempre digo Comparte este video con sus amigos Sus tías, su hermano, su amigo Y ¡pum! Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!